Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Como la primera parte de las asambleas, la segunda es el próximo domingo. Hubo dos propuestas del 15, una del 12 y una del 10. Y bueno, esperaremos que este fin de semana se cierre el término de las propuestas para poder hacer, para poder mediar, sacar el porcentaje. ¿Qué espera de la revisión contractual de este? Bueno, lo que esperamos es que se mantenga el alza de los salarios de manera importante porque sabemos que el índice inflacionario que ahorita tenemos que rebasa el 6%, pues siempre es un factor de medición para poder determinar los aumentos y esperamos que tanto la empresa como las propias autoridades den esas facilidades de poder emparejar esa pérdida de poder adquisitivo. ¿Podría ser saludos a las prestaciones, independientemente del salario directo? Sí, por supuesto que al ser contractual tenemos la oportunidad de modificar alguna prestación. ¿Qué pusieron en esta primera? Esto será el análisis del trabajo de la Comisión Revisora que se terminará de integrar el próximo domingo. De entrada, los trabajadores siempre piden que un día más de aguinaldo, un día más de vacaciones. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.